¿Sabes qué es un guión de ventas? ¿Te gustaría saber cuáles son las cosas básicas que se deben tener en cuenta en un guión de ventas? Un guión de ventas es únicamente algo escrito, ¿verdad? Que nos va a funcionar como un eje, como nuestro timón para ir guiándonos y que no tengamos dudas con lo que vayamos a ofrecer con nuestros clientes. Y este se divide en cuatro partes. Características, beneficios, métodos de pago y testimonios. Este guión lo vamos a utilizar como base para hacer toda nuestra estructura de mercadeo. Teniendo en cuenta cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces nos va a permitir saber qué decirles a nuestros clientes cuando tengan una duda, una consulta o una queja. Entonces, en este caso, lo tenemos así. Muy bien, vamos a tomar una hoja de papel y la vamos a dividir en cuatro. Ahora, no la vamos a hacer como cruz, sino que la vamos a hacer dividida verticalmente. Es decir, tenemos nuestra hoja vertical y la vamos a dividir en cuatro. Excelente. Todo esto que te estoy motivando a hacer es para que no te quedes dormida, dormido y que más bien te sintas muy parte del curso. Entonces, dame pelota, hagámoslo. ¿Ok? Entonces, la tenemos dividida en cuatro y lo vamos a dividir y vamos a escribir en la primera, en el primer segmento, vamos a escribir características. ¿Qué características tenemos en nuestros negocios? En el caso nuestro, tenemos que es comida rápida vegana. Vamos a hacer réplicas de diferentes platillos para que la gente se sienta motivado. Utilizamos platillos de la zona y tenemos un chef de renombre y que hace cosas maravillosas. Entonces, anotamos todas las características, así como lo que se nos ocurra a nosotros para poder comunicarlo a los clientes. Ahora tenemos beneficios. Tenemos que hacer un listado de todos los beneficios que tiene nuestro restaurante virtual. Esto se refiere si tiene servicio express, si el producto llega caliente o no, si son cosas térmicas, si no te vas a preocupar por comprar estereofón o plástico porque lo vamos a llevar como empates biodegradables y así sucesivamente. El tercero parece muy simple, pero también hay que hacer un listado. En el caso del pago, tenemos que hacer un listado de dónde pueden hacer una transferencia. Hay gente que prefiere hacer transferencias bancarias o pagos por PayPal o pagos sin Pmóvil o a través de la página web. Todas esas opciones las tenés que tener claras. Y por favor, anótalas en un Excel o anótales en una hoja. Verdad, ahorita lo estamos haciendo nada más para que lo tengas y sepas cómo son. Pero ya luego tenés que pasar toda esta información en un Word completamente editable porque eso lo vamos a estar moviendo de un lado a otro en el futuro. Como es en el caso que vamos a realizar con el Messenger, con el WhatsApp y con demás redes sociales. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta. El cuarto son los testimonios. A la gente le gusta saber que otras personas están disfrutando y que les gustaron y saber qué opinan acerca de eso. Entonces, eso lo podemos hacer por varios métodos. O bien, por un review, ¿verdad? Algo escrito y luego tomamos ese review y lo utilizamos en otras redes sociales para que nos funcionen como testimonio. O bien, que la gente tenga un link de acceso a una zona de reviews, como por ejemplo en Facebook. La segunda es una fotografía de qué tal estuvo la comida, ¿verdad? O la tercera y la mejor es un video diciendo qué tal estuvo, qué tal estuvo disfrutar ahí. Puede ser muy simple, nada muy complicado. Un selfie, un video selfie y listo. En el futuro te voy a enseñar cómo hacer esos sobornos épicos para recibir eso a cambio. Entonces, esté al tanto en las siguientes lecciones. Estoy muy emocionado de ver resultados ya pronto. Y que lo estés haciendo con nosotros me parece magnífico. Y recuerda que si no has aprovechado el seminario virtual en vivo, pues lo estaremos realizando en las próximas semanas. Nada más anotate y listo. Acompáñanos en esta aventura. Pronto vamos a descubrir cómo tomar fotos, videos en las siguientes lecciones. Así que te espero.